ahora si procedemos a echar el aceite vamos con este aceite en esta ocasión estamos usando este aceite motul 7100 10w40 100% sintético si alguien está usando este aceite déjame en la caja de comentarios cómo te está yendo y en qué kilometraje estás cambiando el aceite pero así procedemos a echar destapamos sacamos la tapita y agregamos aquí nomás vamos a ver cómo le va el aceite costó 52 soles cada botella me gustaría saber si alguien usa este aceite sintético y en qué kilometraje está haciendo el cambio de aceite ya que es sintético debería durar mayor kilometraje y cuánto te duró la culata y cilindro usando este aceite sintético espero que alguien haya hecho la prueba así como yo hice la prueba con aceite mineral cada cambio 2500 kilómetros y la culata y cilindro dura entre 70.000 a 110.000 kilómetros depende cómo sea tu manejo adecuado y el mantenimiento riguroso vamos con la segunda botella segunda botella y destapamos agregamos 1750 a ver cómo va todavía falta todavía falta ya ahí puede ser acá va 300 hay una granjita más ya mucho ahí es 250 para el aceite de corona ahora sí y procedemos a poner la tapa ahora sí colocamos en el vídeo de los 500 kilómetros hemos hecho el mantenimiento pueden chequear y verificar lo demás colocamos los cuatro pernos de la tapa de balancín y aproximamos con el dado 8 a los cuatro pernos six piéster una vez aproximado los cuatro pernos y recién procederemos a ajustar los cuatro pernos colocamos a su lugar la manguera de vacío colocamos su perno lo aproximamos y ahora si ajustamos de canto 1 2 3 4 siempre en cruque 1 2 3 4 ya le eché grasa a los palieres eché puntos a las ruedas ya le puse el filtro de aceite y me falta lavar el carburador colocar las bujías todo lo que mencioné está en el video en el primer mantenimiento de los 500 kilómetros de garantía este video se realiza con fines educativos usted es responsable de cualquier daño que le pueda ocasionar a su vehículo si usted tiene alguna dura y su reparación recuerde consultar con un profesional eso sería todo amigos espero que le haya gustado este video no se olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse en el canal y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!